Oye, ¿sabes qué es algo que creo que podrías hacer y que deberías de hacer? Es mantenerte igual, ¿sabes? Y seguir justo como estás, y haciendo lo que haces y que no cambies. Porque al final, el mundo y todas las demás personas a tu alrededor, pues tienen que aceptarte tal y como eres, ¿no? No, mentira, no es cierto. Ese creo que es el peor consejo que puedes escuchar de alguien. Por lo menos eso creo yo, ¿sí? La verdad es que siempre estamos tratando de mejorar de alguna manera, ¿sí? Siempre intentamos ser una mejor versión de nosotros mismos en algún nivel, ¿sí? Y si lo piensas bien, nadie es la misma persona que de cuando nació, cuando tenías 6 o cuando tenías 20 o 50, ¿sí? Estamos en constante cambio. Entonces, es por eso que creo que decir eso de que acéptate tal y como eres y no cambies, ¿sabes? Porque lo escuchamos mucho. Creo que no tiene sentido, ¿sí? Desde mi punto de vista. Tu vida literalmente está en tus manos y de nadie más. Nadie va a venir y va a salvarte ni a cambiarte, ¿sí? No va a venir tu esposa, ni tu hermana, ni tus amigos, ni un padre o un rabino. Nadie. Solamente tú lo haces, ¿sí? Entonces no pones tus esperanzas en otro para tener ese cambio, ¿sí? Porque el cambio es interno. Entonces, si quieres que tu vida sea mejor y que sea más disfrutable, pues tienes que cambiar de estado, ¿sí? Si tu estado actual no te gusta, tienes que cambiarlo. Entonces, hoy quiero contarte estas ideas que se me vienen, ¿vale? Mira, algo que disfruto, además de estudiar a Nedil, como ya saben, y a otros profesores metafísicos, también me gusta mucho aprender de estos autores y conferencistas actuales, como esta psiquiatra española que me encanta, que se llama Marían Rojas Estapé, probablemente ya la conozcas, o a Jordan Peterson, o por ejemplo a Brian Tracy, que este es motivador. Pero lo que ellos hacen me llevan a comprender cosas que me quedo, wow, ¿sabes? Me hacen sentido y trato de implementarlas en mi vida, ¿sí? Porque siento que son cosas que me sirven. Y luego lo que me pasa es que relaciono lo que aprendo de ellos con lo que le aprendo a Nedil y a Emmett Fox y a Florence y a los demás autores metafísicos, ¿sabes? Y me hace aún más clic, como que se reafirma lo que aprendo. Y si bien estos autores actuales, pues no te hablan de manifestación ni de la ley, pero de alguna manera te inspiran, por ejemplo, a ser más disciplinado, ¿sabes? A gestionar tus emociones mejor. O sea, a ser mejor en general. Entonces creo que esto es muy beneficioso y va de la mano si llevas, por ejemplo, la ley de la función como un estilo de vida. ¿Sí me explico? Entonces, lees a Neville que te dice cómo sería y qué haría si ya fueras el hombre o la mujer que quieres ser y luego escuchas a estas personalidades actuales como Mariano o Peterson que te dice conviértete en la mejor versión de ti mismo si no te gusta la versión actual que tienes. Hay algunas conferencias de ellos que hablan de esto. Entonces llegas a este punto en que dices, bueno, pues me hace sentido, por aquí es el camino, ¿sabes? Es el camino correcto. ¿Sí me explico? Ahora, esto del cambio de estados para muchos no es tan fácil. Eso yo lo sé porque te enfrentas a viejos hábitos y viejas creencias y tradiciones e ideas, ¿sabes? Que están bien impregnadas en tu subconsciente y en tu personalidad y que te identificaste con ellas, ¿sabes? Y es tu viejo yo. Entonces, por ponerte un ejemplo de la antigua versión del Raúl que le encantaba desvelarse, que le encantaba pasar horas jugando videojuegos hasta la madrugada y perdiendo el tiempo y que tomaba cerveza como contratado y que fumaba y que comía cosas que no le beneficiaban. Esa es una versión antigua de un estado que yo habitaba, ¿sabes? Entonces, si yo veo que esas características y esos comportamientos no me sirven, pues ya no me identifico más con ese estado. ¿Sí? Porque simplemente porque no me gusta y hago ese cambio. Y sí batallas, pero primero te haces consciente del estado en el que estás. ¿Sí me explico? Entonces, yo soy el único que primero me hago consciente del estado en el que me encuentro. ¿Sí? Y luego decido mi objetivo y creo en mi mente esta imagen mental de esta mejor versión de mí. ¿Sí? Y me pregunto, ¿cómo actuaría esa versión nueva? ¿Qué haría? ¿Sí? Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, qué esperanza que yo me parara y saliera frente a una cámara, ¿sabes? Por inseguro y porque mi mente se llenaba de dudas. Y es que, ¿qué van a decir de mí? Y si me van a criticar y si me dicen esto o lo otro, ¿sabes? Es un estado que no es suave, la verdad. O sea, te da miedo, te da temor a la crítica. Sientes temor a la crítica. Entonces, pero luego llegas al punto en que dices, bueno, la verdad es que me vale, ¿sabes? No me voy a quedar con las ganas de hacerlo, ¿sí? Y con la duda de pensar después, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Nunca lo sabría. Y además, al final, pues lo que piensen otros, pues no es asunto mío. Solamente piensa todo lo que hemos dejado de hacer por este miedo, ¿sabes? Por estar pensando en qué es lo que van a decir o qué van a pensar de mí, ¿sí? O de lo que haces. Entonces, si tu deseo es que quieres pintar porque te apasiona el arte, pues pinta. Si quieres vender carros y casas, pues vende carros y casas. Y si quieres escribir libros o guiones, pues hazlo. Entonces, ¿cómo actuaría esa versión nueva? ¿Qué haría mi nuevo yo? Y lo defines. Bueno, ¿cómo es? Pues es alguien que es confiado, que tiene claro su objetivo, que si recibe críticas negativas, pues se les resbalan como mantequilla. Y que si recibe críticas constructivas, pues las escucha para mejorar. Y puede ser alguien que se levanta temprano y que aprovecha su tiempo y que trata de aprender cosas nuevas. Y que lee, que es disciplinado, o sea, que tiene inteligencia emocional. O sea, esas son, por ejemplo, todas estas características que siento que a mí me sirven. Y que el Raúl antiguo no tenía porque estaba identificado con un estado diferente. Y que desconocía que existían estados. Pero ahora lo sabe y asume este nuevo estado donde encarno estas características. Entonces, con esto lo que quiero decirte es que si no te gusta quién eres y el estado en el que estás y las circunstancias en tu vida y en tu entorno, pues diseña esta otra versión de ti que ya existe. ¿Y cómo lo hago? Pues todo lo haces en tu imaginación. Ahí es donde lo formulas todo. Y empiezas a actuar como si ya fueras esa persona. Y al hacerlo, pues te conviertes en esa versión. Si no hay, no encuentro otra manera. No hay otra forma. Y no es nada del otro mundo. Porque si tienes la convicción de hacerlo, de hacer lo que haría la mejor versión de ti en tu estado ideal, pues obviamente te conviertes en esa persona. Es lógico. Imaginas cómo se ve esa mejor versión de ti. Qué hace, con quién se junta, cómo habla, qué se dedica, cómo se comporta con los demás, cómo te expresas, cómo hablas. Incluso hasta cómo hueles. Cómo se ve esa persona en tu mente. Cómo te ves en tu mente. Y eso nadie te lo puede decir. Yo no te lo puedo decir. Solamente tú lo respondes y le das forma. ¿Sabes? Lo configuras con estas características que quieres integrar en ti. Y solamente tú sabes cómo se ve ese nuevo yo. No sé, tal vez esa versión mejorada, pues es más paciente y es más tolerante y piensa antes de actuar y no es tan renegada. Y no sé, a lo mejor si sientes que estás baja de peso, pues gana un poco de peso. Si estás arriba, pues bajas o tienes que hacer músculo. No sé, o sea, depende de todas las características y cualidades que quieres integrar en este nuevo estado. Ya sea físicamente o en tu personalidad. Entonces, cuando decides y tienes esta visión clara, empiezas a actuar en consecuencia. Empiezas a organizarte y empiezas a pensar diferente. ¿Sí me explico? Y me puedes decir, Raúl, pero es que dice Neville que no debes de actuar y que no debes de forzar las cosas, que solo llega. Es que no estás forzando. Estás actuando como tu nueva versión. Estás encarnando tu nuevo yo. Es como si, ¿cómo actuaría la nueva María o cómo actuaría el nuevo Carlos? Es una acción motivada por tu asunción. Porque estás habitando este nuevo estado. No fuerzas nada. Por ejemplo, en mi mente la mejor versión de mí, pues tiene un peso perfecto y se siente cómodo con su cuerpo y cómo está. Porque si yo subo un poco de peso, pues no me siento a gusto. Siento que no me veo bien. Y como, porque ya les he contado que en algún punto tuve sobrepeso y llegué a pesar más de 90 kilos. Que para mi complexión y para mi estatura, pues siento que es mucho peso, ¿no? Y pues no me favorece ni física ni mentalmente, ¿vale? Porque con decirte que cuando pesaba esos 90 y tantos kilos, ni siquiera quería salir a la calle. ¿Sabes? Me daba pena y me deprimía. Y todavía recuerdo que usaba pants, porque ya ves que tienen elásticos. Y no los usaba porque fuera a hacer ejercicio, ¿no? Porque mi alimentación era pésima, la verdad. Y pues el alcohol era otro factor que era parte de mi rutina semanal, ¿sabes? Entonces, con decirte que mi desayuno temprano en la mañana era una coca de lata fría con un cigarro. O sea, esa era mi versión antigua. Entonces, pues ¿qué hago? Pues asumo que soy el hombre que quiero ser. ¿Y cómo actuaría ese hombre? Pues respondo. Y luego viene la acción inspirada, que es creada por este estado que yo asumo. Y pueden darme ganas de inscribirme en un gym. O pueden darme ganas de comprar una bicicleta, ¿sabes? O hacer una actividad física, sacar a pasear a la perra. O sea, en mi caso, pues es ir al gimnasio, que es algo que yo decidí. Y entonces, todos los días, a la hora que sé que me toca ir a entrenar. Y si me da flojera, porque estoy a gusto, sentado, viendo la tele, una serie o jugando Xbox. En el momento en que sé que ya es hora, pienso. A ver, Raúl, ¿qué haría la mejor versión de mí mismo ahora? Entonces, ¿qué hace? Pues esa versión, ¿qué haría? Se pararía y se pondría los tenis y se pone su ropa de entrenamiento y pues se va a entrenar. Y eso es lo que hago. Y lo mismo pasa con la comida. Si el Raúl de antes, de jueves a domingo, tenía la costumbre de tomar cerveza y comer en exceso por costumbre, porque no tenía otra cosa que hacer, pues me hago la pregunta. ¿Qué haría la mejor versión de mí? ¿Cuál sería su actitud? ¿Cómo actuaría? Porque la mejor versión de mí, pues, se siente cómodo con su peso, está en su peso ideal, se siente bien. Y no se cansa de subir las escaleras y carga las bolsas del super sin batallar y sin quejarse de la espalda. Carga las maletas. O sea, y eso me lleva a tomar decisiones. Lo mismo pasa con el contenido que consumes. Te va a pasar una moto, perdón. Te digo, lo mismo pasa con el contenido que consumes. Te aporta, te des de provecho, ¿sí? Aprendes, te provoca miedos, inseguridades o envidias. Y si es que te aporte y que te sume. Entonces, mira, si necesitas escribir esta nueva versión, las características, escríbelo desde este nuevo estado. Y luego puedes ir más allá. O sea, ¿en qué soy realmente bueno? Te preguntas. O ¿qué es lo que me sale genial? ¿Y de qué me siento orgulloso de lo que hago? Tal vez eres excelente cocinando o haciendo pasteles o escribiendo. Y lo escribes. Es algo que puedes hacer justo ahorita que termines de ver el video. Si es que lo terminas. Y no necesitas que te vaya mal en la vida. Ni andar pateando botes todo triste por la vida. Para darte cuenta que quieres cambiar de estado. Sí, porque eso fue lo que me pasó a mí. Puede ser que estés al 100% contento como estás ahora. Y si es así, pues genial. Pero si no estás en ese 100% y estás al 80% o al 90%, pues haz una autoevaluación y haces esos pequeños ajustes. Si decides qué es lo que quieres. Estas características que tú quieres añadir a este, a tu estado ideal. A tu autoconcepto. Entonces, mira, de ahora en adelante, quiero que te preguntes. Trata de preguntarte esto. ¿Qué hace tu nuevo yo en este caso? En esta situación, en determinada situación. A lo mejor es tu primer día de trabajo y sufres de ansiedad social. Que eres tímido y dices, no manches, me siento nervioso. No puedo hacer esto. Te lo digo porque a mí me pasó en frente de 100 personas. En una empresa en la que trabajé hace años ya. Fui garante. Y preséntate, Raúl. Le digo, pues, ¿qué hace esta mejor versión de mí? Pues, ¿qué hace? Camina de frente con seguridad y saluda a todos y hace su trabajo contento, ¿sabes? Y por dentro te repites, yo soy confiado, yo soy poderosa, yo soy, la gente me ama, no sé. Yo soy capaz, yo soy valioso, yo soy inteligente. Todas esas características que quieres. Porque acuérdate que todo lo que añadas a tu yo soy, en eso te conviertes. Entonces hazlo tú. Si estuvieras en tu estado deseado o la mejor versión de ti mismo, ¿qué haría? Y con el tiempo esto se hace una costumbre y se crea un hábito y luego se incorpora en tu vida. Sí, empiezas a morar en este estado, en tu mundo 3D y pasa de tu imaginación a reflejarse en el mundo del César. Y mira, si quieres, piénsalo de esta manera. Si nunca lo intentas y si ni siquiera te das la oportunidad de imaginar cómo serías y cómo actuarías y en qué mejorarías, pues nunca lo sabrás. Y te quedarás en ese viejo estado. A lo mejor habrá cambios, tal vez sí, pero no tan significativos. Entonces, si puedes, tómate un rato y haz un inventario de ti. Reflexiona y escríbelo, ¿sabes? Plásmalo. ¿Qué es lo que harías ya en tu nuevo estado? ¿Vale? Entonces, parece ser que ya alargué otra vez este video. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Quiero que recuerdes que te quiero mucho y de verdad mil gracias por escucharme. Espero que esto pues le sirva de algo a alguien. ¿Vale? Y sin más, desde Domina tu Mente, nos vemos en el próximo videoprograma. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!